Vamos a hacer un encocado de la lengua. Un encocado de pescado, mami Nieves. Así es, vea. Bueno, este es el pescado que vamos a hacer del encocado. Y ya lo lavé con limón y sal. Ya está limpiecito. Sal y pimienta. Cuando lo vaya a preparar, ya tiene sal. A mí no me gusta tirarlo de una. Claro, cada quien tiene su forma de cocinar, mami Nieves. A cocinar. Y la lengua hay que saberla. Más que todo es destrozar, descamar. Y estamos ya partiendo el coco. Vean, tiene manzana. Es el coco para el encocado. El siguiente paso, rallar el coco. Ya terminó la mami Nieves, un ratito ya. Estigo con el coco. Yo tengo listo para picarlo. Mami Nieves, aquí está listo el coco. Vamos a ponerle el líquido, el agua. ¿El agua del coco? Sí, para imprimirlo. Para sacar la primera leche del coco, ¿verdad, mami Nieves? Sí. Primero se me empuja así. ¿Y por qué no usa licuador, mami Nieves? Ay, nomás con la mano. Vamos a exprimirlo. Primero. Así vamos a sacar la primera y la segunda la vamos a licuar. Le agregamos agua caliente para sacar la segunda leche del coco. La segunda leche del coco. Esta es la que se cocina primero. Esta es la chillango, mami Nieves. Esta es la exceptiva. Crece silvestremente. Así es. Un encocado que no lleva chillango a mami Nieves. Es como un encebollado que no tiene. Que no tiene cebolla, exactamente, mami Nieves. El encocado. ¿Qué está pasando, mami Nieves? Achotes. Vea, amigos, estos son los ingredientes para el encocado. La cebolla blanca. El tomate, me gusta ponerlo así y después lo retiro. ¿Solo para dar sabor? Sí. Cebolla colorada. El pimiento. Pimiento rojo. El ajo. Y el cilantro de pollo. Esto lo claga aquí en el encocado, mami Nieves. De la segunda leche del coco, mami Nieves. De la segunda leche del coco, para poner el pescado. Con la segunda leche que sacamos del coco, se cocina el pescado. Sí. Agregale comino. Agregamos el pescado. Que fue salpimentado hace dos, tres horas, ¿verdad, mami Nieves? Sí, es verdad. Para que tenga mejor sabor. Más gusto, como le dicen a mami Nieves. Este es un plato típico de la provincia de Esmeraldas. Y lo estamos replicando aquí en el rancho Monta Adentro. ¡Muy! 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 Y ya está. ¡Muy! ¡Muy! que todo este tejado está naciendo, es rápido enroquearlo un poquito es para que vaya hirviendo poco a poco hasta poner el otro coco esto ya lo último esta es la primera leche del coco listo el encocavo, miren ya está listo ya no tiene que hervir basta con esto el cilantro del pozo retirarlo porque ya está vamos a servir el encocado este es un encocado delicioso y así viene un poquito espeso así me gusta Miguel que quede espesito el encocado hecho de nieve muchas gracias querida hermana por eso que la aprecio mucho vamos a ver bueno tío, sigue aquí usted que comer la vez que trabaja aquí tío es que mi hermana es lo máximo sobrino ya usted sabe vamos a ver salgo no sabe al coco salgo no sabe al coco ¡Suscríbete!